¡Soy Paster! ¡Soy Paster! ¡Soy Paster! ¡Y estamos algo locos! No estudiamos muy pocos, solo queremos cantar Queremos amigos, te reirás conmigo Y muchas aventuras a todos divertirán Y aquí está la escuela que es como el segundo bar Un sitio muy querido donde vamos a estudiar Mucha opción tendremos y te sorprenderemos Saibons está a punto de comenzar Nos presentaremos a Baster y a Baxi Max en sus mentiras y la fastidiosa al vida Con amor y Blukey Hay que amar a la certeza como todo verás Y si en esta escuela no nos podemos graduar De nuestro amigo elen nos tendremos que librar Somos graciosos y seamos algo locos Es hora de empezar con nuestra diversión ¡Qué linda es mi canción!